Bienvenidos mis buenos cocineros a su canal Buena Cocina, mi nombre es Anya, hoy les traigo una deliciosa receta de México a solicitud de mi querida suscriptora Martina Vergara, vamos a hacer mole poblano de pollo, está delicioso lo tienen que hacer, vamos a la preparación. Para hacer esta deliciosa receta vamos a necesitar un kilogramo de pollo del que ustedes prefieran, tres tomates maduros, una cebolla cabezona, dos dientes de ajo y un ají, dos cucharadas de uvas pasas, una cucharada de ajonjoli, de cocoa, de mantequilla de maní y de almendra, aceite y caldo de gallina, un cuarto de cucharadita de canela, cominos y clavo y sal y pimienta al gusto. Para el procedimiento empezamos calentando en una cacerola grande el aceite a fuego medio, ponemos a dorar nuestro pollito por un lado, lo dejamos que se unte del aceite y lo ponemos a cocinar ahí hasta que dore como cinco minuticos, le damos la vuelta apenas nosotros pensemos que ya está medio doradito y lo dejamos cocinar por el otro lado, en mi caso yo lo dejé dando vuelta otra vez, porque me pareció que le faltaba un poquitico, entonces le di la vuelta para que dorara un poquito más, el pollito no necesita sal en este momento porque la sal se lo da la salsa. Cuando ya esté bien doradito, lo sacamos y lo reservamos para seguir haciendo nuestra salsa en la misma olla. vamos a poner nuestra cebolla picada, bien picada, luego le ponemos el ajo y el ají bien picadito también para que se dore bien bonito por todo lado. Lo movemos y esperamos a que esto se cocine bien, porque es la base del sabor bien rico de la salsa. Para cualquier salsa toca que se dore bien la cebollita y los demás vegetales. Luego le ponemos el ajonjolí, le ponemos las almendras, yo usé almendra picadita en este caso y mientras estuvo el pollo hice este procedimiento. Puse la canela, el comino y el clavo en un mortero y los molí con mucha fuerza hasta que me quedaron bien en polio. De esto le puse un cuarto de cucharadita. Vamos a mezclar estos deliciosísimos ingredientes, no saben el olor que está en esta cocina. Le bajamos a la temperatura un poquito y seguimos poniéndole nuestros otros ingredientes. El tomate picado, bien chiquito también, las uvas pasas, que delicia este sabor mexicano. También le ponemos el caldo de gallina, a mí me gusta ponerle más el desmenuzado, pero en este caso le puse el de cubito. Le hago fuerza sin quitarle el papel porque no me gusta untarme los dedos. Luego le ponemos agua suficiente para que se cocine esto. Le puse aproximadamente una taza de agua. Esto es una mezcla de sabores espectacular. Vamos a poner ahora la mantequilla de maní. No se preocupen que esa no se derrite ahí, sino cuando se esté cocinando. Le ponemos la cocoa, sal y pimienta suficiente según el gusto de sus casas. Como siempre ustedes son los que saben qué es lo que más les gusta. Ya le pueden poner menos cocoa, menos uvas pasas. Le pueden omitir algún ingrediente. Pero esta cantidad de sabores es deliciosa. La mantequilla de maní, cuando se cocine bien esta salsita, se va a derretir. No se preocupen. Movemos y movemos y dejamos cocinar un buen rato. Aproximadamente unos 10 minuticos para seguir con el procedimiento. Cuando ya veamos que está bien cocinada toda nuestra salsa que tenga esta consistencia, lo pasamos a la licuadora. A mí me gusta poner la licuadora como menos de la mitad de llena para que no vaya a saltar. Además que esto está caliente. Lo pongo a licuar y cuando esté licuando, le pongo el resto de nuestra salsa. Y lo vuelvo a licuar para finalizar. Cuando ya esté licuado, lo pasamos otra vez a la cacerola donde estábamos haciendo todo nuestro procedimiento. Lo ponemos a fuego bajo. Ponemos nuestro pollo reservado. Este pollito suelta un poquito como de líquido. Se lo vamos a poner también en la olla porque eso es mucho sabor el que tiene. Y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente una media hora, 40 minutos, de acuerdo a su estufa. Estamos pendientes que no se vaya a quemar, ¿no? Y vamos dándole vuelta al pollo. Ya cuando tenga esta consistencia que veamos que la salsa se está como secando y pegando al fondo de la olla, ya está súper bien para poder servir. Miren, revisamos que esté bien, bien cocinado y el pollo tiene que tener la salsa pegadita. Entonces tratamos de no quitarle la salsa a nuestro pollo para servir. Lo podemos servir en una bandeja, todo lo que hicimos de pollo para que nuestros comensales se lo sirvan en cada plato. O podemos servir en platos individuales cada porción, de acuerdo a lo que ustedes usen en su casa. Desde que ustedes hagan las cosas con amor, todo va a salir bien, como siempre les digo. Para servir, en este caso, yo voy a usar un plato y voy a poner una porción o dos porciones de pollo. A mí me parece que puse muy poquito pollo para toda esta salsa. Ustedes pueden poner más pollo siquiera. Y para decorar, para finalizar, vamos a ponerle ajonjolí. Con mucho cuidado. Esto lo podemos acompañar con unas verduras, con unas papitas fritas, con lo que más les guste en sus casas también. Acá está nuestro delicioso mole de pollo o blanco. ¿Cómo les parece? Está súper rico y el olor, no se lo imaginan. Acá está nuestro delicioso mole de pollo o blanco. Corté un pedacito para probarlo con ustedes. Es una salsa súper rica. Este sabor no lo tiene la comida colombiana. Y es un sabor de delicioso, lo tienen que hacer y me cuentan acá, abajo en los comentarios. Les dejo los ingredientes también abajo. Síganme en Instagram, arroba buena cocina. Síganme en Facebook, buena cocina. Síganme en TikTok, buena cocina. Y no hay más importante, quédense mucho. Bueno, cuídense. Besitos. Muchos besitos para ustedes. Acá está nuestro delicioso mole. Ya corté un pedacito para probarlo junto a ustedes. Ah, no me veía. Espérense. Síganme en Instagram. ¡Gracias!